Es un procedimiento de la operación Cambó. Se organizaban fiestas que duraban casi dos días. Es la primera vez que vemos la utilización de estos rituales amazónicos. Esta es una agresión criminal compleja y se le desarticuló, por lo menos, de lo que creemos en su totalidad. Quiero destacar que fue importante la acción, tanto del Ministerio de Seguridad, del juez Rafejas y la policía. Un camino correcto de trabajo y esperemos seguir en este mismo camino. Gracias.